Que lontano mi estoy, que yo vicino te sento Quise que es tu momento, tu a que piense, que falle Y tu me sentenegue, de un veneno que duche No me besas de cruce, que trascino pide Te voglio, te penso, te llamo Te veo, te sento, te sonro Y no, 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 no Que estoy aquí en un mundo, que yo puedo encontrar El camino, el camino Me lo socho debajo Y estoy siempre ubriaca Y no bebo mai vino Ocho frato rogato, a madone de neve Si me pasas de frive O libero le do Te voglio, te beso, te llamo Te vejo, te sento, te sono Pero no te pienso en cada año Casto aquí en un bono, que apache trovó